¿Has oído hablar del concepto la bicicleta de Tolstoy? León Tolstoy aprendió a montar en bicicleta a los 67 años. Marie Curie aprendió a nadar cuando ya había cumplido los 50 años. Eisenhower empezó a pintar con 58 años. Seguro que los conoces o los has oído nombrar, y son la prueba que nunca es tarde para hacer o emprender lo que sea que te haga feliz. El caso de León Tolstoy fue tan llamativo que ha dado nombre a esa nueva idea. La historia empieza en 1896. La revista Scientific American publicó el 18 de abril de este mismo año El conde León Tolstoy, el novelista ruso, ahora ha aprendido a montar en bicicleta, para asombro de los campesinos de su finca. Un mes antes, su hija Vanichka, de solo 7 años, había ido.